contanos hermano que fue lo que sucedió como fue el intento de asalto de hoy a las 7 de la mañana cogí hacia el trabajo salí de mi casa de habitación aquí en los cerros a 200 metros de mi casa hay una pasadita que hay una quebrada en un río en lo que desemboque de una de las dobladas al llegar al río mire a un sujeto y que vestía un pantalón camufle camisa negra mi corazón nada y al movimiento de él lo primero que hice fue encomendarme a dios y meterle el acelerador al carro en lo que iba pasando el río ellos estaban al costado izquierdo el pues porque yo soy sinceramente los nervios y todo y yo sólo miré a él y lo que hice fue acelerar el carro y comencé a escuchar las detonaciones escuché van van yo lo que hice fue encomendarme a dios y acelerar salir de agarrar mi arma disparar pero dije yo gracias a dios me puso en la mente dios me iluminó y yo dije si yo actúo y disparo pueda que por ir con los nervios y accionar el arma podía pegar en algún de los paredones que están a los lados en algún palo entonces mejor lo que hice fue acelerar a fondo a 100 metros hay en las detonaciones una bala de una de las ocho detonaciones que hicieron que pegaron al carro una fue la que me llegó alguien me dio la pierna izquierda yo hice lo posible por salir del del lugar a 100 metros en una doblada yo la vuelta a toda velocidad pierdo el control del carro me llevo a estrellar a una cerca se me apaga el vehículo y siempre pidiéndole adiósito me toco ya las manos ensangrentadas lo único siempre encomendando a mi adiós y enciendo el vehículo y arranco miró unas personas hay no más a cuántos metros despido pero dije no si yo me quedo acá ellos pueden venir y me van a matar entonces lo que hice yo fue acelerar el carro y al del lugar donde yo choque en la cerca a 300 metros como están reparando el camino la carretera está un reten donde gracias a ellos había bastante gente ya estaban dándole las indicaciones que el otro carril pasaran venían los carros en contra de la vía yo vengo a que me ayude toda la gente lo que hice bajo el espejo del del carro y comienzo a pitar y sacó mi mano ensangrentada pidiendo auxilio pitando pidiendo auxilio ayúdenme le digo que me van a matar le digo vengo herido entonces y como que ya dio vuelvo a ver a la derecha que un oficial un oficial que le agradezco de corazón que me ayudó toda la gente se portó super linda el oficial ahí no más él se bajó él inmediatamente bajo la moto me dice dame y comienza y hacer llamadas y todo al parecer parece que alguna patrulla andaba haciendo algún operativo patrullaje que como a dos kilómetros dicen que hay no más la patrulla yo me la encontré eso fue eso donde me estacioné a pedir ayuda ya fue como unos 500 metros al subir la loma ya bajar me encontré la patrulla y me auxiliar donde me paré y me llevaron un taxi hacia el hospital gracias a dios aquí estoy para contarlo fueron 8 disparos y los cuales todos interceptaron pegaron en el carro solo uno fue el que me dio en la pierna por 30 mil miserables córdobas ellos iban a ensuciar las manos creemos que ya te andaban dando seguimiento pues figúrese que el delincuente siempre trabaja así me han ver andado dando seguimiento pero yo siempre uso mi estrategia y todo pero el delincuente ahí va y tal vez yo no me doy cuenta hay personas seguros conocidas y que saben los movimientos y todo yo digo que sí conoce a la persona al que me que al que me logré ver ese sí lo conocí con las fotos que me que me enseñaron inmediato no lo conocí en al principio y todo pero recordé que días anteriores y siempre se pasaba rondando por el mercado allá con una muchacha que caminaba ahí fue donde yo caí a dios este es el que cuántos más participan en esto creemos eso yo le digo que fueron varias personas tal vez en el hecho habían sus tres pero habían sus como sus seis cinco personas que usted sabe que algunos hasta me imagino que a más de algunos me ha llegado a cambiar para chequear toda la jugada